El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin Kallenan, anunció este miércoles una investigación sobre un grupo secreto de Facebook de agentes de la patrulla fronteriza, donde supuestamente hicieron bromas racistas sobre inmigrantes y burlas de tono sexual sobre congresistas hispanas. He ordenado una investigación inmediata, y el jefe de la CBP, Patrulla Fronteriza, lo ha dejado claro, cualquier empleado que se haya descubierto que ha comprometido la confianza del público en nuestra misión de aplicación de la ley rendirá cuentas. No representan a los hombres y mujeres de la patrulla fronteriza o el DHS, Departamento de Seguridad Nacional, dijo Kallenan en Twitter. El sitio web de investigaciones ProPublica reveló esta semana que supuestos agentes de la CBP utilizaron un grupo privado en Facebook para bromear sobre la muerte de migrantes y burlarse de congresistas hispanas. En un intercambio de mensajes, los miembros se refirieron en tono de burla a la muerte de un inmigrante de 16 años que falleció en mayo pasado cuando estaba bajo la custodia de las autoridades federales en Hueslaco, en Texas. ProPublica también mostró imágenes de varias capturas de pantalla en las que los supuestos agentes se referían a la reciente visita de las congresistas a Alexandria Ocasio Cortez y Verónica Escobar a un centro de detenciones en Texas. Uno de los mensajes alentaba lanzar a las legisladoras comida mexicana en unos textos que contenían groserías y palabras ofensivas. Además, el medio alertó de un montaje fotográfico supuestamente publicado en el grupo secreto de Facebook, donde se vio al presidente, Donald Trump, con la cabeza de Ocasio Cortez en su entrepierna. En sus tweets, Mkale Enan hizo referencia a esas informaciones que, llamaron la atención sobre actividades en las redes sociales inquietantes e inexcusables que supuestamente incluyen a personal de la patrulla fronteriza en activo. Estas declaraciones son completamente inaceptables, especialmente si están hechas por aquellos que juraron defender la misión del DHS, nuestros valores y estándares de conducta, Zanjón Kale Enan. El sindicato de la patrulla fronteriza emitió el lunes un comunicado en el que condenaba enérgicamente los supuestos comentarios. Los representantes del sindicato han hablado con agentes sobre la necesidad de ser profesionales en las redes sociales y que publicar material que sea inadecuado e inaceptable hace un gran daño a la reputación de la patrulla fronteriza, advirtió.